... ... ... ... ... Vamos a seguir con una cuestión que está relacionada con el día de hoy, 19 de marzo. Hoy era el bicentenario de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, pero también es el Día del Padre, un Día del Padre que para muchos es un día feliz, pero que al mismo tiempo para otras personas, desde luego, se tiñe de la manera más amarga. Por ejemplo, las personas que hoy se estaban manifestando, hombres, pero también algunas mujeres, delante de la sede nacional del Partido Popular. Y precisamente para hablar de este tema está al otro lado el hilo telefónico don Francisco Zugasti, que es presidente de Projusticia. Don Francisco, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Vamos a ver, ¿por qué se manifestaban ustedes hoy delante de la sede nacional del Partido Popular? Pues es una forma de recordar al partido que ahora mismo está en el gobierno, con mayoría absoluta, que es un colectivo muy amplio, de muchas personas afectadas, porque no solamente son los padres, sino los abuelos, los tíos, los primos, que con el motivo del Día del Padre nos manifestamos para recordarle que estamos aquí y que reclamamos el poder estar con nuestros hijos, ni más ni menos, que no hemos hecho ningún delito y no hemos caído en ningún pecado para que nos castiguen a semejante pena, ni a nosotros ni a nuestros hijos, que son los mayores perjudicados en estos asuntos. De las separaciones nos quitan el contacto directamente. ¿Qué es Projusticia? Projusticia es una situación que hace unos años, digamos, por los seis, me parece, si no me recuerdo mal, y mayoritariamente es un grupo de padres separados, aunque el objetivo es más amplio y es afectados por decisiones erróneas o injustas de los juzgados. Y estamos en ello, a ver si conseguimos que, sobre todo que se aplique el artículo 14 de la Constitución Española, el que dice que somos todos iguales ante la ley, que desgraciadamente, pues parece que no está en vigor. ¿Por qué consideran ustedes que no existe esa igualdad ante la ley? ¿Qué es lo que están ustedes denunciando? Pues aparte de los temas de familia, que es evidente, porque tras la separación, hay que recordar que son 100 y pico mil divorcios, 110, entre 110 y 120 mil divorcios cada año, y que prácticamente la totalidad de las custodias por la separación se dan a las madres. La estadística no miente y el 90 y pico por ciento de las custodias son maternas. Esto quiere entender que todos los padres somos malas personas y que todas las madres son buenas. Esto es un disparate y es evidente que la pura estadística deja bien claro que se está haciendo trampas, que en los jugadores de familia se hacen trampas, igual que en los jugadores de lo laboral, que siempre se da la razón prácticamente en todas las ocasiones al empleado y no al empleado, como si todos los empleados fueran canallas, si todos los empleados fueran al mar de la caridad, en medio de pueblos de la rueda. Pero es que además, aparte del tema de familia, la legislación que se ha aprobado en estos últimos años, en base a la ideología de género y demás, pues lo que hace es discriminar, no positivamente, porque discriminación y positiva son términos antagónicos o antitéticos, y lo que se hace es discriminar a un grupo de la población, que son malos varones, hasta los extremos, que hasta que no lo des el artículo publicado en el Boletín Oficial del Estado no te entra en la cabeza. Y, por ejemplo, en España se ha quitado la presunción de inocencia, de tal forma que, por ejemplo, la ley de igualdad, en su artículo 13, deja bien claro que es el acusado el que tiene que demostrar su inocencia. La ley de igualdad de trato, que se ha quedado en el tintero en la última etapa legislativa del gobierno de Rodríguez Zapatero, pero que, desgraciadamente, mucho me temo que el gobierno de Rajoy la aprobará, porque es una directiva europea, en concreto la 80 barra 97, pues también establece que el acusado es que tiene que demostrar su inocencia. La ley de evidencia de género, que fue la primera y única, de hecho, en la ley número 1 barra 2004 del gobierno socialista, de hecho, también lo que hace es eliminar la presunción de inocencia, entre otras, hay muchas barbaridades jurídicas y contrasentido común. He de recordar que esta ley es la primera y única que aprueba el gobierno del señor Rodríguez Zapatero en su primer año de legislatura, porque la importancia que tiene esta ley no es tanto en que se castigue de distinta manera, según sea hombre o mujer, por los mismos hechos, que ya sumamente eso sería suficiente para mandar a la cárcel, incluso a quienes han aprobado semejante barbaridad, y ir acompañados a los miembros del Tribunal Constitucional que dieron el visto bueno, con María Emilia Casas a la cabeza. Pero es que el problema de esta ley es que obliga a que las leyes anteriores se corrijan, se modifican y se adecúen a estos criterios de la ideología de género, y además también, por supuesto, obliga a que las leyes promulgadas con posterioridad también tengan estos principios o estos criterios de la perspectiva de género que llaman las feministas radicales o como le queramos llamar. Y es en lo que estamos que desgraciadamente la legislación que padece en estos últimos años pues no es que discrimine, es que machaca a un grupo de la población que son malos varones. Hace no mucho tiempo, hace unos meses, hubo un juez que denunció el hecho de que era desgraciadamente muy común que se interpusieran denuncias falsas por malos tratos para influir, por ejemplo, las medidas provisionales en una separación o en un divorcio o incluso en el resultado final de la sentencia. ¿Ustedes están de acuerdo en que efectivamente se producen esas denuncias falsas? No, 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 no. Vuelvo a repetir, la estadística es palmaria. Se refiere a usted, me imagina, a don Francisco Serrano, juez de Sevilla, juez de familia de Sevilla, pero don Francisco Serrano no es más que uno más de los que, sin querer o queriendo, se han atrevido a ponerse a estas barbaridades y, claro, han cortado la cabeza. Quiero recordarles a ustedes, entre otros, por ejemplo, a Serrano Serrano, que nosotros llevamos su causa, tanto en los medios como en los juzgados, y también le cortaron la cabeza por ir en contra de estos criterios de la ideología del género. María Zanahuja, la que fue decana de los juzgados de Barcelona, también en el año 2004 ya, con motivo de la presentación de la memoria del año anterior, comentó, doña María, que habían observado que había habido un momento espectacular de las denuncias de maltrato en los procesos de separación y divorcio. María Zanahuja en ningún momento mencionó denuncias falsas, pero este colectivo feministas radicales, como nos podemos llamar talibanas, a mí cada día me gusta más lo de feminazio, aunque suene muy exagerado, pero desgraciadamente me parece que cada día les viene más al pelo el término. Pero María Zanahuja fueron a por ella y también se la cortaron la cabeza, llegando a presentar un grupo de centíficos firmas en el Consejo General de la Prejudicial, un escrito en el que exigían tanto que se le mantuviese callada, se le hubiese que estar callada a María Zanahuja, y que se le prohibiese ejercer como jueza. La última que firmaba ese escrito es una tal Elena Valenciano, en este momento era eurodiputada, en este momento es la mano derecha de un tal Rubalcaba. Ese es el talante democrático que tienen este tipo de personas, que desgraciadamente son los que llevan la sartén por el mango. Pero ha habido más, María Jesús García, jueza de Gijón, de violencia de género, tuvo la ocurrencia de, diré, de conceder una entrevista en el mundo de, parece que fue en el mundo, en el diario Montañés, un periódico de Asturiano, por ahí. En este caso estaba la jueza de Gijón, de violencia de género, y se atrevió a decir en su ingenuidad que la ley era un disparate, una barbaridad, y que de hecho la mayoría de los casos que veía en su juzgado eran chiquilladas, estupideces y denuncias falsas. Hay otra jueza, María Poza, gran jurista, entre otras cosas porque es sobrina de un tal Gabriel Cisnero, que es padre de la Constitución. Y esta señora, jueza en Murcia, es la que presentó las primeras cuestiones de inconstitucionalidad, se tomó unas cuantas, sobre la ley de violencia de género, y entre otros argumentos, los jurídicos, que son eso de quitarse el sombrero de los bien planteados que están. El último argumento que dice María Poza en sus cuestiones de inconstitucionalidad es que, como mujer y como persona, le indigna sobremanera el que el Estado la trate como tonta del culo, perdóname la expresión, y que eso la trate como si fuese su norma profunda y que no se valice por sí misma, cuando ella se vale perfectamente sin necesidad de que el papá Estado esté por detrás apoyándola y sujetándola, como si no se valiese por sí misma. Porque una de las cosas que hace este criterio de la ideología de género es tratar de a las mujeres como si fuesen minusvalidas psíquicas, cuando afortunadamente sabemos que es justo lo contrario. En cualquier caso, legislar en función del grupo al que vas a aplicar la ley es un disparate que han hecho Stalin o Hitler. Quiero recordar que hace bien poquito un juez de Granada, en una sentencia en la que condenaba a una mujer por denuncia falsa, en la sentencia este juez, que ahora siento no recordar el nombre del apellido, decía que ni Stalin o Hitler, a pesar de aplicar este tipo de criterios legislativos, se atrevieron siquiera a dejarlo plasmado en textos legales. Y sin embargo, en la actualidad sí lo estamos padeciendo. Bueno, pues don Francisco, muchísimas gracias por estos minutos que ha estado con nosotros. Tendremos oportunidad, sin duda, en el futuro de volver sobre este tema. Y esperemos que para el año que viene, para el 19 de marzo, no tengan ustedes que manifestarse delante de la sede principal del Partido Popular, porque efectivamente sí han podido disfrutar del derecho de encontrarse con sus hijos el Día del Padre. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Entonces, si me permite un momentín, avanzando de su amabilidad, una cosita que no se me olvide. Vamos a ver, recordando ustedes el caso del doctor Morima, o el doctor, el señor, tampoco le viene bien la palabra al señor, que se inicia el juicio dentro de unos días. Y el gabinete jurídico, en fin, la asociación que lleva la acusación particular, el centro jurídico de Tamar Moro, nos pide, por favor, que hagamos público esto. A ver si me explico. El juicio se va a prolongar, tienen asignadas o designadas las vistas, por espacio de tres meses. Esto es, este despacho de abogados, que es un simple despacho de abogados, se va a ver imposibilitado de generar recursos, de llegar a dar de comer a sus hijos, porque va a estar tres meses metido en el juzgado de, lo diría, de Barcelona. Nos pide el centro jurídico de Tamar Moro que le donemos dinero, para poder mantener la acusación contra esta persona, contra este sinvergüenza que ha matado a tanta gente. Si me permite decir la página web donde venisitado el caso... Se lo permito, se lo permito, sí. Muchas gracias, Andrésa. Pues son las tres W, de rigor, casomorin.tomas-modiomoro.org. Repito, casomorin.tomas-modiomoro.org. Y es, pues son la gente, pues son la sociedad civil, la poca gente que se atreve a luchar contra el poder, y que durante tres meses van a estar allí metidos en el juzgado de Barcelona, y que no van a tener otra fuente de ingresos ahora mismo que la generosidad del público. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Andrésa, gracias a ustedes. Bueno, y nosotros retomamos la tertulia por donde ustedes buenamente quieran. Bueno, hemos quedado los liberales, pero... O sea, hoy hemos quedado los liberales y hemos pasado a los intransigentes. No, no, pero bueno, lo que ha dicho don Francisco Zugastro, pues también la igualdad ante la ley y todo está... Y además el ejemplo que ha puesto, que es verdad, el de magistratura, ¿no? Todos los despidos y su muy de actualidad en España han sido 45 días, pero ya pactados siempre entre el empresario salvaje y el empleado siempre estupendo. Eso viene de las magistraturas de Franco también. Claro que vienen de ahí, claro que vienen de ahí. Pero, bueno, pues son otros ejemplos de igualdad. Pero estábamos hablando antes de lo de los liberales... ¡No, no, no, no!